Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una receta que está causando sensación en las redes. Se trata de una pizza única y deliciosa, rellena de carne y elaborada con tortillas de trigo. Esta receta no solo es original, sino también increíblemente fácil de preparar. Os invito a quedaros hasta el final del vídeo donde está la lista completa de ingredientes. Lo primero que haremos será preparar el relleno de carne. Para ello ponemos una sartén a calentar con dos cucharadas de aceite de oliva. Cuando esté caliente añadimos la cebolla y el ajo picados finamente y lo rogamos hasta que la cebolla esté con un tono transparente y doradito. Una vez que tengamos la cebolla pochada añadimos la carne picada y la condimentamos con perejil picado. Pimentón dulce, también conocido como paprika. Un poco de pimienta negra molida y sal. Mezclamos todo bien al mismo tiempo que con la punta de un tenedor de madera separamos la carne en trocitos pequeños. Para esta receta estoy utilizando carne mixta de cerdo y ternera, pero podéis utilizar la que más os guste. Si queréis darle un toque picante a este relleno podéis sustituir el pimentón dulce por picante o añadir unas hojuelas de chile o de cayena. Cuando la carne cambie de color añadimos el tomate frito. Lo mejor es añadir uno de estilo casero para que dé más sabor. Mezclamos todo y cocinamos durante un par de minutos más. Ahora que ya tenemos nuestro relleno listo lo retiramos del fuego y reservamos. A continuación juntamos tres tortillas de trigo y las cortamos por la mitad. Estas que estoy usando miden 24 centímetros. Una vez que tengamos nuestras seis mitades preparadas vamos a proceder a rellenar cada una de ellas. Ponemos tres o cuatro cucharadas soperas de relleno en la mitad y las tendemos formando un triángulo como se ve en el vídeo. No tenemos que llenar demasiado las tortillas ya que luego puede ser difícil cerrarlas y que mantengan su forma. Sobre la carne ponemos queso rallado al gusto. En mi caso estoy poniendo mozzarella porque funde muy bien. Ahora plegamos los dos extremos sobre la carne formando un triángulo. A medida que tengamos las porciones formadas las vamos colocando en una fuente de horno con la parte del pie de hacia abajo para que los triángulos se mantengan sin abrirse. Esta fuente que estoy utilizando tiene 24 centímetros de diámetro al igual que las tortillas de trigo. Si queréis que vuestra pizza tenga un sabor más intenso podéis poner un poco de queso azul o queso de cabra. Cuando tengamos todas las porciones en la fuente pincelamos la superficie con huevo batido aunque este paso es opcional. Por último cubrimos con más queso rallado. Yo la voy a dejar solo con queso pero vosotros en casa podéis añadir los ingredientes que más os gusten como si fuera una pizza normal. Eso sí procurad no cubrir los espacios para que luego podamos diferenciar las porciones y que queden perfectas. Metemos la bandeja al horno que tenemos que tener precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Horneamos hasta que el queso esté derretido y doradito. Sacamos del horno y ya tendremos nuestra pizza de tortitas lista para comer. Esta pizza es perfecta para una noche de película o para ver el partido de fútbol. Es fácil de comer con las manos y se puede compartir fácilmente. Os aseguro que vuestros familiares y amigos van a quedar sorprendidos. Si te ha gustado esta receta no te olvides de darle a me gusta, déjame un comentario y comparte en tus redes para que todo el mundo aprenda a preparar esta estupenda pizza. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!